¡Hasta el infinito! ¡Y me te llevo! ¡No! ¡No, no, no, no! Amigos, es un nuevo video Última cariada, ponemos y huevo Ya me cansé Llevas un polo ¡Son 10 polos! ¡Vamos! ¡10 polos! ¡10 polos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Son 10 polos! ¡Son 10 polos! ¡Mentira! ¡Son 2! ¡Son 10 polos! ¡Son 10 polos! ¡Son 10 polos! ¡Son 10 polos! ¡Ay, plaz! ¿Cómo me divierto yo con ustedes? ¡Sí! ¿Ya estás listo? ¡Sí! ¿Cómo? Es la primera vez que voy a la región ¿Cómo te sientes tú, Mateo? Yo vine a la tercera vez que me tomé ¿Sí? ¿Con todo, no? Es bola pesada Yo siempre entre el peligro ¡Sí! ¡Cobre del que me pegue un pelotazo! ¡Órale, no! ¡Órale! ¡Ey! ¡La más béisbolera del condado! ¡Tarán! ¡Uñitas listas! No sé de dónde grabarles, amigos Siento que no se aprecia bien de aquí ¿Qué onda, Pa? ¿Tú crees que me peguen un pelotazo aquí o aquí me quedo? ¡Tú me salvas, eh! ¡Tú me salvas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa por bola! ¡Qué bonito está el clima! Parece que va a llover, amigos ¡Está muy bonito el clima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, venga! 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 ¡Qué plaza! ¡Suelta la bola! ¡Se enseña nomás! ¡Uy, uy, uy, uy! Se fue! Se fue! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que venga por ahí, te aprovecha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos Chaca! ¡Tu primero! ¡Tú eres buen bat! ¡Vamos! Pasa nada, la otra sale ¡Fleves! ¿Cómo vamos? Vamos a 3-1 ganando en la segunda alta Muy bien, 10 de 5 estrellas Nunca saben cómo vamos Muy bien, 10 de 10 ¡Felicidades! ¡Felicidades por tu batalla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! eso pelón eso vamos vamos un buen contacto vamos estoy esperando tu guatazo vamos vamos un buen contacto vamos la que venga por ahí Mateo la que venga por ahí eso eso hasta el infinito no 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 dígale que no esa pelota una porra para este jorronero una porra para este jorronero que se llama Mateo que se llama arabio 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 bomba mateo mateo son amores amores que matan eso 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 corre corre ahí voy espérame espérame vamos 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 corre 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 roto jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuando te dé el delfer, que te dé el sello! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sol! ¡A la bimbo! ¡A la bimbo! ¡Ra! 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 Amigos, ya vamos cerrando un cuarto Tercera Vamos cerrando un tercera ¿Ya sabe cuánto vamos? Amigos, no se nos olviden suscribirse Ya estamos a punto de llegar a los 30 mil Porque la mayoría de ustedes no se suscriben Por si yo lo olvido Porque queremos llegar a los 50 mil Así que, ok Vamos cerrar, vamos cerrar Tenemos un pinche Vamos cerrar, vamos cerrar Vamos cerrar Vamos cerrar Vamos cerrar Bien vista, bien vista Aquí está atiendo Eso, 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 corre Cuidado, va Vamos cerrar Vamos cerrar Vamos a la que venga por ahí Aprovecha Pégale, pégale pelón Bien vista Eso, 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 eso Vamos, Mateo Yo te voy a ti Un buen contacto Nada más Eso, eso, eso Corre, 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 corre Corre, corre, corre Uy, 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 uy Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Eso, 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 eso Eso, eso Bien, eso, eso Bien bateado Galindo Eso, eso, eso Que traes Corre, corre Corre, corre, corre 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 Amigos, pues hasta aquí le queda este video Este, nosotros en el juego Este, este, este Este es el último, con la última carrera El último entrenamiento Por aquí nos va a Chihuahua Este, este No se les olviden suscribirse Ay no Suscribirse Dale, dale Dale like Y compartir Porque queremos llegar a los 50 mil seguidores Subcrib, subcrib, todo Amigos, pues aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Suscribirse Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre